y la chica quedó así lejos entonces ahora empezamos por pasos libres 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, y 7 y 1, y 3 y 5, 6, 7 y pedimos la mano a ver si no la da ok, vamos a hacerlo juntos ok, primero completa 5, 6, 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 libres, 1, 2, 3 6, 7 1, 2, 3 5, 7 1, 3 5, 6, 7 y 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 debajo de la derecha 6, 7 y ahora 1, 2, 3 gira 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1 5, 6, 7 1 1 y gira la, 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 la ¡Gracias!